¿A dónde está ubicado el señor para que le lleguen? ¿A dónde está ubicado? ¿El de los papeles? ¿Dónde está ubicado? Pues para decir, pues acá, allá, mirá, en la valleta blanca. Por favor, para poder terminar el evento necesitamos de los deportistas, de los motociclistas, el apoyo, la cultura de ellos y la cultura de la gente que está acá, masita, porque también hay gente de muchos lugares. Y hay gente que corre que no es de Alvarado. Hay muchos, entonces, por favor, si se cae alguien, dejemos que miremos la logística, qué decidimos, que para eso nosotros estamos, para eso tenemos una libreta, una tarjeta que nos da la federación. No, Camilo, yo lo que les recomiendo es a los pelados, a los niños, no se metan, no se metan a la pista. ¿Ustedes de los papeles? Ah, sí, ayer, 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 ayer. ¡Fran! 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 Papi, vaya a Tierra Caliente, bueno, ¿no? La Yagüa y el Gasol es un movimiento digital. La Yagüa y el Gasol es un movimiento digital. La Yagüa y el Gasol es un movimiento digital. La Yagüa y el Gasol es un movimiento digital. La Yagüa y el Gasol es un movimiento digital. La Yagüa y el Gasol es un movimiento digital. La Yagüa y el Gasol es un movimiento digital.